Bueno, yo creo que no en cuanto a lo que es el entrenador y los jugadores, no mucho. Hay que preparar este partido, intentar ganarlo y sabiendo que luego hay otro partido, que se va a decidir la eliminatoria, pase lo que pase aquí, se decidirá en el partido de allí. Pero no sé qué hay que hacer para estar pensando en el otro partido. Simplemente lo que hay que hacer es jugarlo, ir a por ellos e intentar ganar y conseguir el mejor resultado posible. Y si las cosas salen bien, habrá que ir allí a defender el resultado que tengamos. Y si las cosas no salen bien, el segundo partido habrá que ir allí a remontarlo. Quiero decir que se plantea como un partido de liga en el que hay que intentar ganar. Estamos en una situación un poco paradójica. Bueno, la marcha de liga está muy condicionada por la marcha de Copa. Estamos volcando mucho en la Copa y estamos llegando a los fines de semana justos por muchas razones, por lesionados, por jugadores que necesitan un respiro, con las prórrogas que hemos jugado. No sé cuántos partidos llevamos en 20 o en este mes, pero muchos minutos jugados. Y la marcha en liga está condicionada mucho por la marcha en Copa. Pero bueno, ahora estamos ya en semifinales y tenemos que ir con todo a este partido. Así es, ahora mismo es la baza que tenemos, más clara, y tenemos que ir a por ella. No se llega todos los años a una semifinal de Copa y quedamos cuatro equipos. De los ciento y pico que hemos empezado, quiere decir que hemos tenido una gran marcha en esta competición y ahora lo que queremos es llegar a la final. Eso es lo que tenemos en la cabeza. Bueno, por lo del gol doble, quizás, pero no sé cómo entrenador o como jugador es qué se puede hacer por estar pensando en el segundo partido. Yo creo que ninguno de los dos equipos vamos a estar pensando en el segundo partido. Tienes que intentar ganarlo y ellos tratarán de sacar un buen resultado aquí sabiendo que tienen el partido de vuelta en casa. Pero nosotros lo que tenemos que desde el principio es ir a intentar ganar el partido y jugar como si fuera un partido de liga, sabiendo que luego quedan 90 minutos, que tenemos que tener nuestras precauciones también, pero que también a la vez tenemos que ser ambiciosos y jugamos en casa y tenemos que ir a por ellos. Bueno, por supuesto, no encajar goles, claro, o sea, ya lo ideal y meter, ¿no? Pero sacar un buen resultado, ¿no? Y si sacamos un buen resultado luego tendremos que ir allí a defenderlo, que no será nada fácil. Y si no sacamos un buen resultado, iremos allí a sacar uno mejor, que también somos capaces. O sea, quiero decir que aquí no se va a acabar la eliminatoria en este partido, ni para bien ni para mal, porque luego allí ellos han demostrado que son muy capaces en casa de ganar a cualquiera. De hecho, están ganando partidos al Valencia, bueno, equipos muy buenos. Y nosotros también somos capaces de tener dificultades cuando vayamos allí y a la vez también de ganar allí. Entonces, 180 minutos y desde el primero hasta el último tenemos que estar concentrados. No creo yo mucho en esas cosas. Hace 51 años no estaba ninguno de los que estamos ahora aquí, ni de ellos tampoco. Esas cosas son más igual para vosotros y eso, pero bueno, no sé en qué puede tener eso ventaja, ¿no? No te digo más que nada porque tus jugadores... Sí, tienen más experiencia algunos de ellos, sí, tampoco todos, pero sí que algunos de los nuestros tienen más en eso, en eso sí, en haber llegado a alguna final o eso, alguna sí, alguna sí. Pues nada, a ver, cuando vas a jugar una semifinal de Copa tienes que... Bueno, están intentando recuperarse todos y todos quieren estar, ¿no? Ya veremos a ver si se puede o si no se puede, pero están haciendo todo lo posible, están todo el día aquí intentando recuperarse y... Porque todo el mundo quiere estar en el campo mañana. Joder, pues no sé, en una semifinal de Copa... Es que no sé, los favoritos, ¿qué más da quién es el favorito? O sea, yo soy el favorito y eso nunca he entendido muy bien en el fútbol. ¿Qué más da ser el favorito o no ser el favorito? Si luego hay que jugar. Mañana, a la hora que empiece el partido, ahí hay que demostrarlo. ¿Qué más da quién es el favorito? ¿Quién es el contra el Barcelona? El favorito era el Barcelona. Y le ganamos. Pues bueno, ¿qué más da quién es el favorito? No hay favoritos en una semifinal de Copa. Sí, pero venimos de perder en Anueta también. O sea que... Mira, aquí cada tres días no te da tiempo ni a estar contento ni a estar triste. O sea, ganamos al Barça y no tuvimos tiempo para nada porque tenemos que ir a Anueta. Y ya cuando ya hemos perdido en Anueta tampoco tenemos mucho tiempo para estar... O sea, aquí es levantarte todos los días y a por la siguiente. Y ahora es lo que... Sobre todo cuando juegas cada tres días. No te da tiempo a celebrar nada ni a lamentarte de nada. Y nosotros ahora mismo estamos con una energía total. Imagínate, vamos a jugar mañana ante nuestra gente con la posibilidad de jugar una final otra vez. Una final encima no con cualquier equipo, con el Atleti. Yo soy de aquí. Imagínate cómo estamos. Y estos son de aquí, todos los jugadores. No es lo mismo jugar una final con otro equipo o estás entrenando a otro equipo, como está, o lo que sea. No, tienes la posibilidad de jugar una final con el equipo tuyo, con el del Atleti. Eso no pasa todos los días. Siempre, siempre condiciona. Como siempre os digo, los planteamientos están basados en nuestras fortalezas, que es lo más importante, pero también en las fortalezas del contrario y en sus debilidades. Por lo tanto, tenemos en cuenta todo. Lo primero y lo más importante, cómo podemos nosotros jugar mejor o estar mejor nosotros. Eso será lo más importante para el planteamiento. Y luego tendremos en cuenta cómo juegan ellos, qué virtudes tienen y dónde les podemos hacer daño. Y eso en los matices seguro que varía. Si jugáramos contra ellos o jugamos contra otro, puede variar en algunos matices. Bueno, estamos como para andar pensando en la final. Estamos ahora en la semifinal, que va a ser muy dura, muy complicada. Y el que haya visto al Granada este año sabe cómo son los partidos y va a ser muy complicado. Y entonces ahora mismo solo estamos pensando en esto. No en quién pudiera ser el rival en el hipotético caso de ganar. Porque todavía nos queda muchísimo para poder ganar esta eliminatoria. ¿Sería lo ideal también tener un ambiente sanamés como el que hubo el día del Barça? Yo creo que sí, que lo necesitamos. Necesitamos el mismo ambiente que el Barcelona. Porque en este tipo de eliminatorias se va a decidir por pequeños detalles. Es porque va a estar muy igualada y porque en pequeños detalles necesitamos la fuerza de sanamés. Está claro. No puedo controlar de la puerta para adentro. Y ahí no, porque todos somos conscientes de la dificultad que tiene esta eliminatoria. De las puertas para afuera yo no tengo ni mucha información, ni poder de controlar eso. Lo que sí te digo es que los jugadores ya saben que esta eliminatoria es igual que la del Barcelona. De complicada y difícil y nadie está pensando en Sevilla porque tenemos todavía que jugar dos partidos muy complicados. Bueno, cuando hemos jugado con tres hemos ganado o hemos mantenido la consistencia defensiva sin perder el poder ofensivo. Porque si jugáramos con tres centrales perdiendo poder ofensivo entonces no me gustaría. Pero hemos mantenido el poder ofensivo. También es verdad que con cuatro durante un año hemos jugado bien en Sanamés y nos ha ido muy bien jugando con extremos también. Y cualquiera de las dos están acostumbrados los jugadores y en base a los jugadores que tengamos disponibles los dibujos al final se mueven luego los jugadores. O sea, que juguemos con cuatro o con cinco o que empecemos con uno y con otro y acabemos con otro. Al final son los jugadores los que se mueven. Pero los dos sistemas te dan cosas y te quitan cosas. Pues yo les veo bien. Bueno, no tenemos ni una razón por no tener un gran estado anímico. Vamos a jugar una semifinal de Copa con el Atleti además, no con cualquier equipo, sino con nuestro equipo. Y imagínate, esto no pasa ni todos los días ni todos los años. Y pues estamos con muchas ganas de jugar este partido y de tener la posibilidad de ver si podemos llegar a la final.